Eh, dame su beso Dame solo un beso tuyo y deja al lado los orgullos que no dejas que te acerques un poquito a mi Dame un beso aquí en mi boca que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tu pienses que por conseguir Que esto cumpla mis antojos y no mira a mi en los ojos Tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, a quien le tienes tanto miedo, bésame Bésame, a quien le tienes tanto miedo, bésame Necesito un beso, dame un beso Bésame, a quien le tienes tanto miedo, bésame un beso Bésame, a quien le tienes tanto miedo, bésame un beso